Música Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a nuestro juego favorito de la música y la diversión Idol Manager, el juego en el que gestionamos nuestra propia academia para... bueno, academia Más bien es una agencia para idols en la que queremos forrarnos, básicamente Si recordáis en el último vídeo habíamos estado lanzando singles como locos para nuestro nuevo grupo que ya habíamos creado, Thrice Y en este nuevo vídeo lo que vamos a hacer, aparte de lanzar un nuevo programa de internet para Thrice, que ya estábamos en ello Es crear un nuevo teatro, si recordáis teníamos el teatro que le habíamos puesto a Dark Theater, a las Dark Pink Vamos a crear un nuevo teatro, pero esta vez para Thrice Como siempre, aparte de que me va a dar un dinerito el teatro, que eso siempre viene bien Lo que me interesa es que vayan aprendiendo las chicas Al estar en el teatro, las chicas de Thrice se van a volver más inteligentes y más graciosas Entonces les voy a poner performances todos los días, excepto los... ¿Qué días les voy a quitar? Los lunes no hay performance, venga, los lunes es Day Off Y además, para los domingos vamos a hacer el Mansai El Mansai básicamente es una especie de comedia estilo muy japonés Y ese va a ser el día de Hardcore, que es el Mansai le gusta básicamente solo a los Hardcore Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar Four Times, ¿vale? En lugar de llamarlo Once, porque no tendría mucho sentido llamarlo Once, ¿verdad que no? Perfecto, y ya tenemos aquí el nuevo teatro Y las que actúan, ya hemos dicho que son Thrice, ¿no? Perfecto Muy bien, estamos en lunes, con lo cual es el día de descanso Como están yendo aquí ya... hay un 70% de gente en el teatro A 2000 yenes la entrada, perfecto Y aquí a 2000 yenes hay muy poquita gente, ¿no? Vale, perfecto Vamos a bajar el precio a 500 yenes Si aquí lo que queremos no es tanto el dinero como el hecho de que las chicas aprendan Y eso va a hacer que efectivamente venga más gente, ¿verdad? Si al ser más baratito viene más gente Y aquí 73%, ¿vale? A ver más y más audiencias seguramente conforme vayamos ganando más popularidad en nuestras idols Estupendo, pues vamos a terminar de hacer ya este nuevo show de internet Ah, mira, van a dar los premios anuales para idols, a ver qué tal Nos han nominado a varias categorías, estupendo A ver si suerte y me dan el del mejor empleador Para que quieran venir más idols Vamos a lanzar ya a Thriceorama Que fijaos, duplica el coste en su lanzamiento Estupendo Todo el mundo quiere ver a Thrice en internet Fantástico Y aparte creo que con eso hemos cumplido el deseo de una de ellas, ¿verdad? Si Nina quería estar en su propio show Así que hemos cumplido tu deseo, Nina Y además voy a hablar contigo Porque quiero saber qué más cosas quieres de la vida, Nina Yo estoy aquí para hacerte feliz, no para hacerme rico Je, 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 je Perdón Quieres ser el centro de un single Bueno, eso tendrá que esperar un poquito más Vale Vamos a lanzar otra audición más Vamos a intentar lanzar una audición por mes Porque queremos ir ganando más y más idols Y a ver qué tal sale la audición ahora Con los... Si hay suerte y me nominan al mejor empleador Vale ¿Cuándo serán? Se supone que eran esta semana, ¿no? Hmm Que raro, están tardando en dar los premios Pensé yo que eran ya Bueno, da igual Sigamos entonces tranquilamente aquí con nuestra audición Y cuando termine vamos a lanzar una nueva oleada de singles Efectivamente, aquí están los premios La mayor cantidad de promociones Creo que muy probablemente ganamos esto Entonces, a Umisaki, ¿a quién va a agradecérselo? Se lo va a agradecer a un staffer Se lo va a agradecer a nuestra Weki Soraja Que es nuestra mejor manager El mejor debut de una idol Equilibrada Creo que se lo agradezcas a otra idol ¿A quién se lo vas a agradecer? Se lo vas a agradecer a Magion El mejor concierto Tú se lo vas a agradecer a un staffer En caso de que nos lo den Y se lo vas a agradecer a esta Básicamente, lo que estamos haciendo es Al agradecérselo a una de ellas Hay una posibilidad de que mejore sus habilidades El grupo más prolífico Tú se lo vas a agradecer a... También... Weki Soraja Y el mejor empleador, Nina Se lo vas a agradecer a otro staffer También a Weki Soraja Este es probable que nos lo den, creo A ver qué tal A ver si suerte Me vendría muy muy bien Porque ese mejora la... Mejora la calidad de las audiciones Si nos lo dan Vamos a ver Bienvenido a los Group Awards Veamos Bla, 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 bla Bla, 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 sí, sí, sí Vale No hay suerte con estos No 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 Tampoco Y aquí El concierto del año Es para Raerianas ¡Yuhuuu! Perfecto Y el grupo más prolífico También es para Raerianas ¡Yuhuuu! Perfecto Y también para Raerianas El de las idols El del mejor empleador Estupendo Perfecto Tres de los premios Han sido para nosotros Fantástico Y eso es muy útil ¿Veis? Hueu Kishoraha Ha subido su producción Y sus tratos Hueu Kishoraha Mejorada Profundamente Estupendo Y viene a darme las gracias Oye, gracias por decirle a las chicas Que me digan que soy maravillosa Estupenda y genial Me ha llamado mi madre A decirme que quede bien todo Bla, 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 bla Pues muy bien Me ha leído lo que te haya gustado Pero esto es lo interesante La audición Veamos la audición nacional ¡Pum! No ha habido suerte Nada Una de plata No me vales ¡Qué mala suerte de audición! Yonetoku Arisa No le dice problemas al jugador Tiene 20 años Con lo cual ya me pillo un poquito mayor para ser aider Y no tiene muy buenos stats La verdad Pues vaya audición ¡Basura! La verdad ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Te añadiremos a Thrice ¿Qué remedio? Te vamos a... No, socializar No Te quiero poner un nickname Que va a ser Chang Yong Perfecto Y te vas a venir al grupo Thrice Que ya tenemos a 5 chicas De las 9 que va a haber en el grupo Porque me parece un buen número No por otra cosa Vamos a investigar Para curraritas Como siempre A las chicas Es música para chicas Además será música Para chicas Hardcore Así que vengan los hardcore Y es para adultas jóvenes Y adultas adultas Estupendo Sigamos con Dark Pink Es para chicos Esta es música para hombres Claramente Hombre, 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 hombre Vale Y queríamos que apelarais a adultos Y a jóvenes adultos Así que venga Aquí a adultos Y aquí a jóvenes adultos Estupendo Muy bien Por último Thrice Es un poco para gente casual Así que vamos a apelar a los casuales A todos así en general Y no solamente a chicas Vamos a poner también A algún que otro adolescente Y adulto Venga Tú a los adultos Tú a los adultos Tú a los adolescentes Tú a los adolescentes Estupendo Vale Un poquito para todos Thrice es música para todo el mundo Estupendo Y ahora ya si vamos a ir a los singles Lo que yo quería es Ahora las audiciones Si os fijáis Tenemos un 30 Es 15 más 15% 30% de idols de plata 16 para idols de oro Y 2% para alguna idol de platino Esto es por haber conseguido ese premio Entonces me interesaría hacer otra audición Dentro de poco Pero también te necesito singles Así que no Vamos a hacer singles Vamos a hacer singles de las raerianas Música energética Raerianas Vamos a repetir la misma formación Que tuviéramos la anterior Vamos a hacer otro single para cool raeritas Que va a ser de R&B De ansiedad Callejero Para las cool raerianas O sea cool raeritas Perdón Misma formación Continuar Sigamos ahora Con música para Dark Pink Que vamos a llamarla Solita ¿Vale? Como si fuera de alguna miembro Que haya cantado alguna canción Sola Por decir algo ¿Sabes? De amor y sexy Como no Y esto lo canta Dark Pink Y la líder va a ser Guapa otra vez Que necesita más Popularidad Equilibrada Se va a ir a la línea de atrás Esta vez Y ahora el último single Va a ser para Thrice Y lo vamos a llamar Alcohol Intense Intense Perfecto Digital release Va a ser de EDM Va a ser sobre fiestas Y va a ser un baile elegante Estupendo Que va a ser Thrice Y ahora la líder Va a ser Nina Que quería ser líder Detrás van a estar Yonghyo y Nayeon Y luego Changhyon Y Yonghyon Perfecto Listo Que comiencen los singles A prepararse entonces Vamos a ir preparando Estos singles Los salarios Los voy a revisar Una vez más Que creo que estarán bien Pero por si acaso Están bien Perfecto No hay ningún problema Y que continúen las promociones Señores Promoción Promoción Que por cierto Habréis visto Que ahora me dan Mucho más las promociones Debido a ganar ese premio Ganamos 1800 Más 450 Por tener ese premio De más promociones Y también vamos a tener Más ventas en los singles Por haber sido El grupo más prolífico Cosa que por cierto Se podía ver En alguno de estos sitios Aquí En awards Aquí veis Los bonus Más promociones Al ganar Dos veces el bonus 1,25 el bonus Por ser nominados Y dos veces O sea si gano Tres Tres veces Me van a dar el doble de bonus Con lo cual me va a venir muy bien El mejor idol de debut Gana más fama Y Seguidores El mejor concierto Hace que gasten Menos estamina Al hacerlo Perfecto El mejor empleador Es lo que digo De bonus De De la probabilidad De mejores idols Y el grupo más prolífico Es que Ah mira Los costes de producción Son un 25% Más baratos Estupendo Ahí han terminado Ya ellos Pero falta el avatar Vamos a esperar A que llegue el avatar Para lanzar este single Eh Bueno para lanzar el single No para continuar Escribiendo las cosas Canción Y marketing Venga Sigamos Y yo lo que querría Es otro tour mundial Que ya lo puedo dejar Preparado Vale El tour mundial Me lo vas a hacer En India China Rusia Sudáfrica Y ya estaría Porque el siguiente Va a ser para la zona De Sudamérica Y bueno Para las Américas En general Déjalo preparado Pero primero van a ser Los singles Que son importantes Poder lanzar Otra oleada De singles En cuanto estemos listos Allá para el 5 de agosto Más o menos Que es cuando Queremos lanzar Otra buena oleada Para continuar Creciendo nuestra fama Perfecto Vale Pues lo vamos a dejar A medias los singles Y creo que lo vamos a ir dejando Por aquí el vídeo Chicos Para el próximo vídeo Queremos lanzar Esta oleada de singles Con lo cual Tendremos que terminar De prepararlos Queremos lanzar Otra audición Para aprovecharnos De estos bonus Que no duran para siempre Y querremos ya Lanzar el tour mundial Entonces Tenemos bastante curro Para la siguiente oleada No pasa nada Espérate No Esto lo he puesto mal La coreo Tú el marketing Tú las letras Y tú la canción Venga Estupendo Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Os leo la cajita de comentarios Y nos vemos En la próxima